Bebé, sabes que estoy loco por ti Y yo sé que tú estás loca por mí Deja ese bobo y vámonos de aquí Yo estoy esperando que diga que sí Porque ella es mi favorita Tiene todo lo que uno necesita Mis ojos dicen que es la más bonita ¿Con quién será esta señorita? Porque ella es mi favorita Tiene todo lo que uno necesita Mis ojos dicen que es la más bonita ¿Con quién será esta señorita? Ella no es mi queen, ella es mi princesa Me deja viajando de acá a las estrellas Es mi favorita, si me ve me besa Me está armando cada unirio en la cabeza Tomando a la noche, tomando cerveza Vestida de dolce, toda una doncella Se trepa, se trepa toda una tigresa Y yo en su juego soy como la presa Y no quiero luna de miel Pero voy a hacer que te olvides de él Te llevo directamente pa'l hotel Si no es hoy, pásame tu cel Carita desata, de la que me matan Yo no quiero otra gata Quiero que se venga conmigo Porque ella me encanta Porque ella es mi favorita Tiene todo lo que uno necesita Mis ojos dicen que es la más bonita Con quién será esta señorita Porque ella es mi favorita Tiene todo lo que uno necesita Mis ojos dicen que es la más bonita Con quién será esta señorita Y esa señorita quién es Yo quiero saber cómo es Bebé, solo dame un chance No quiero que te enamores Y hacerte luna y otra vez Yo sé que vos también querés Ahí detrás tuyo hay como diez Pero hoy conmigo vienes Porque ella es mi favorita Tiene todo lo que uno necesita Mis ojos dicen que es la más bonita Con quién será esta señorita Porque ella es mi favorita Tiene todo lo que uno necesita Mis ojos dicen que es la más bonita Con quién será esta señorita Argentina, Buenos Aires Díselo, brrr Melote a coma Uh oh 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 Fuki es tuyo Directamente HHD Díselo, Brian Mi favorita Porque ella es mi favorita Porque ella es mi favorita Gracias.